Solo con tu Barbie Girls podrás entrar al increíble mundo virtual de Barbie Crea tu propio personaje y no pares de divertirte Ponte guapa en el salón de belleza Adopta todas las mascotas que quieras Vete de compras y chatea con todas tus amigas Además Barbie Girls es un MP3 Es Barbie Girls, conéctate a su web Descubre más en BarbieGirls.es